Estaba en este mismo horario en otra comisión que le encargaron de parte del presidente y pues vamos dando inicio con los que, con los regidores que nos hicieron el favor de acompañarnos, ¿verdad? Instruyo al señor secretario para que tome lista, informe si existe quórum legal para sesionar. Señor presidente, regidora María Leticia Chávez Pérez, Regidor Ricardo Villanueva Lomelín, regidora María Guadalupe Morfino Otero, Regidor Juan Francisco Ramírez Alcido, Regidora Miriam Benítez Rivera Rodríguez, Presidenta, le informo que existe quórum para sesionar. Al estar presentes cuatro de cinco regidores integrantes de esta comisión de edilicio. Pues existiendo quórum legal para sesionar en esta comisión ordinaria, voy a volverlo a instruir para que ve lectura al siguiente orden del día. Sí, sería el relativo a la propuesta de orden del día y es el siguiente. Punto primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura y en su caso aprobación de la propuesta del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2015. Quinto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo al turno 109 diagonal 14, consistente en la iniciativa de acuerdo que propone que los alumnos de las academias municipales presten su servicio social en las asociaciones civiles que brindan asistencia social a la población tapatía. Sexto, asuntos varios. Séptimo, clausura. Es cuanto, regidora Presidenta. Gracias, secretario. Está a su consideración la siguiente propuesta del orden del día. Les consulto si la prueban a favor de manifestarlo levantando su mano. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario en cuanto a ese tercer punto? No. Lo que es el tercer y cuarto punto es que se somete a su consideración la dispensa de la lectura de las actas tanto extraordinaria como ordinaria, la de instalación, si están a favor en virtud de que se les circuló de manera oportuna, a favor de manifestarlo. Leantando su mano. Aprobado. Una vez aprobada la dispensa de mérito, consultarle, señor regidores, si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz con relación al contenido de las actas, tanto de la sesión de instalación como de la sesión extraordinaria. No sé dónde quien desea hacer uso de la voz. En votación económica, les pregunto si es de aprobar su contenido de las actas. Aprobado. Sí. En desabobo del quinto punto de orden del día, se pone en su consideración, señor regidor, en la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen relativo al turno 109-14, toda vez que les fue remitido el texto íntegro del mismo, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. No observando quién desea hacer uso de la voz, en votación económica se les pregunta si es de aprobarse la dispensa que se propone. Quienes están a favor, sí van a manifestar o levantando su mano. Aprobado. Una vez aprobada la dispensa, se les consulta, señor regidor, si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz con relación al contenido del proyecto del dictamen que rechaza la iniciativa de acuerdo, que propone que los alumnos de las academias municipales presten su servicio social en las asociaciones civiles que brindan asistencia social en la población tapatía. No observando quién desea hacer uso de la voz, en votación económica se les pregunta si es de aprobarse el proyecto de dictamen que rechaza la iniciativa de acuerdo que propone que los alumnos de las academias municipales presten su servicio social en las asociaciones civiles que brindan asistencia social a la población tapatía. A favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. En desahogo del sexto punto del orden del día, correspondiente a asuntos varios, les consulto, señores regidores, si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. ¿Algún asunto a tratar en esta comisión? ¿Ninguno? Pues no siendo así, demos por clausurada la siguiente sesión, siendo las 12 horas con 49 minutos, se da por terminada la sesión ordinaria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.